¡Pececito! ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Sí? Sí tienes hambre, ¿verdad? ¿Te doy comida? ¿Quieres comer? Bienvenida. Buenos días, yo... Bienvenida, señorita. Soy Ahmed Soikurt, abogado del señor Nazmi. ¿Por qué me citaron aquí? Sígame. ¿Pececito? ¿Quién está aquí? El señor Nazmi fue un hombre de negocios muy reconocido. ¿Un hombre reconocido? Así es. Este lugar, Atlantis, es solo una de las tantas compañías que fundó. Él nunca me dijo nada sobre esto. Lo sé. Sé que nunca lo hizo. ¿Le contó acerca de mí? Un momento, yo... En verdad no lo puedo entender. Estoy confundida. ¿Qué está pasando? Pasamos a la oficina. Tengo algo que entregarle. Tome asiento. ¿Por qué quiere que tome asiento? Ahora Atlantis le pertenece. El señor Nazmi se la heredó. ¿Pero por qué a mí? Nazmi dejó una carta para usted. Tome asiento. Tome asiento. Buenos gusta. Tome asiento. ¡Gracias! Hola, querida Oicú. Sé que la carta es un cliché, pero si estás leyendo esto, quiere decir que ya fallecí. Como dijo un buen poeta, no debes quedarte satisfecho cuando ganas ni arrepentirte cuando pierdes. Ni debes darle tanta importancia a todo eso. Aún cuando tu vida se torne complicada, te convertirás en una mejor persona si no temes y vuelves a intentarlo. Oicú, la compañía es tuya. Quizás nunca estuve completamente orgulloso de esta empresa porque yo sé que siempre se puede mejorar, pero tampoco me sentí decepcionado de ella porque, como tú sabes, una empresa no solo se construye con ladrillos. Oicú, hija mía, me gusta llamarte hija porque aunque no lo seas de sangre, hay algo más grande que nos une y es el corazón. No permitas que se aleje quien te ofrece el corazón, hija. Desde allá hasta este lugar, sé que cuento contigo y sé que sabrás cuidar muy bien Atlantis como yo lo hice y el tiempo que estés aquí siempre ten por seguro que estaré contigo. Perdón, señor Ahmed. Disculpe las molestias, pero tenemos algunas visitas. Buenos días. Soy Onem Dinser. Gusto en conocerla. Discúlpenos. No es un buen momento ahora. ¿Los atienden más tarde? Lamentamos que el señor Nazmi haya fallecido. Nos gustaría conocer al nuevo dueño de la empresa si se encuentra aquí porque en verdad quisiéramos reofertar nuestra propuesta antes de que sea muy tarde. Claro, aquí está. Oikú, la nueva propietaria. Y él amaba tanto que decidió que era algo bueno heredarle este lugar, ¿no es cierto? Y aparentemente el señor Nazmi no tenía ningún otro pariente, ¿verdad? Él solo tiene una hija que yo sepa. El señor Nazmi le dejó toda su fortuna a su hija, a excepción de esto. Estamos en proceso de acuerdos legales. Está decidido. Fue un placer. Ayaz, ¿y tú cómo te enteraste de esto? Dime, ¿por qué viniste? Ah, en realidad. Me interesa comprar esta empresa. Madre, hablemos de esto más tarde. De hecho, Oikú, he estado esperando por meses para comprarla. Cuando me di cuenta que no podía hacerlo sola, Ayaz y Mete decidieron ayudarme. Ah, Oikú, nos... nos hemos convertido en socios y queremos hacer crecer el negocio y empezar una cadena de tiendas. Ayaz, ¿esto es verdad? Sí lo es y acaba de pasar hoy. Iba a decírtelo más tarde. En realidad, esto me enfadó, pero de todas formas, yo te quiero demasiado. ¿Y entonces qué te parece? Hagamos un trato, ¿de acuerdo? Queremos comprar este lugar. Pero no se las puedo vender. Ay, querida. Tienes que entender que es una gran compañía, ¿o no? ¿Y qué se supone que harás con ella? Esto no es tan simple. Pero es que... Bueno, Nazmi confiaba en mí. Oikú solo... Escúchame. Pues no está a la venta. Y... no quiero hablar del tema en este momento. El diseño es una cosa, la administración es otra. Sé que es mejor trabajar con Ayaz y Mete, aún con mis años de experiencia. Tú estás empezando y no puedes manejarlo por ti misma. Eso es imposible. Nos vemos. Oikú, ¿cómo está? Soy Zabit. Zabit Durán. Trabajo aquí desde hace 25 años y cuando tenga algún tiempo, quisiera poder reunirnos para conocernos. Se lo agradezco. Pero me temo que hoy no puedo. ¿Podemos hablar mañana? Está bien, si así lo desea. Bueno. 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 No creo que este lugar sea mío. Es muy hermoso. Sí lo es. Ahora entiendo por qué mi madre está tan obsesionada con este lugar. Ah, por cierto, acerca de la asociación, mi mamá y mi papá están separándose. ¿Podemos dejar de hablar de negocios por hoy? Está bien, amor. ¿Qué quieres que hagamos? Bueno, de hecho, tenemos una nueva casa. Ah, ¿qué te parece si vamos a comprar algunos muebles nuevos para nuestra nueva casa, señora? Señora, ya suena bien. Señora, es por ahí. Ajá. Esperen, esperen. Eso no va ahí. No, 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 no. Por allá. Escucha lo que digo, ¿quieres? Esto debería estar por aquí, justo en este lugar, por ahí. No, oigan, el sofá se queda ya. Aşk denen bu şun. Var ya, öyle tuhaf gelip sorma. Onsuz olmuyor asla. Nereden çıktı karşıma? En yalnız kalpler bile severmiş sonunda. Aşk en aisis armed detenrik alles laut ya. Aşkimin oyunlarında. Güyük her geceler boyu. Kampsızca. No, no, no No, no, no Cariño, no estás cansada, ya duérmete Estoy muy cansada y exhausta, ya espero no puedo dormir ¿Te incomoda que durmamos juntos? No, Ayaz, no me incomoda Creo que extraño mi cama y mis almohadas No lo sé, quizás estoy loca ¿Estás incómoda con las nuevas almohadas? Si quieres las podemos cambiar Ay, no, son muy cómodas, sientes, son suaves Y huelen demasiado bien, ¿no? Pero esto es tan nuevo, Ayaz, somos los primeros que las utilizan ¿Pero que eso no es bueno? Todo es demasiado nuevo Se siente como si fuera un hotel Me siento muy extraña en la habitación Pero, IQ Te has quedado en muchos hoteles antes, mi amor Es decir, ¿puedes dormir en una habitación de hotel? Así es Pero esta es nuestra casa No una habitación de hotel Desearía haber traído mi propia almohada Tratemos con otra almohada, entonces ¿Qué tal? ¿Está mejor? No lo sé Creo que está mejor Además, el olor me resulta familiar Tengo una reunión, te veo en la noche Te ama, Oiku Quiero saber lo que está pasando en todo momento Suena a que ser espía Ya no haré ese tipo de cosas nunca Eso no es espiar Es un departamento de investigación y desarrollo Esto es algo profesional Bueno Olkai Tú investiga los asuntos externos de Atlantis Con quién trabajan Qué tipo de tratos tienen Investiga todo Muy bien, señora Si no hacen lo que les digo No esperen que algún día los ascienda Y los despediré Ningún empleado por aquí ¿Dónde están todos? Muchos renunciaron en los últimos meses Yo no sé si sepa Pero la situación aquí no es buena ¿Es muy mala su situación? Aún no Con las decisiones del Banco Central de Estados Unidos El dólar perdió valor con el euro Y eso causó que cayéramos ¿Trabajó en un banco antes, Zabit? No Estudié administración Pase Impresionante ¿Y qué hacemos ahora, señor Zabit? Habló de hacer diseños Le mostraré Por aquí Excelente Esta es su sala de exposiciones Y tenemos nuestras primeras colecciones Aquí Nuestro proyecto más reciente Es una colección para una aerolínea La presentaremos en tres días Aquí está Está pasada de moda ¿Quién la diseñó? La diseñé yo mismo Déjeme ayudar El señor Zabit se los envía ¿Pero qué es? Dijo que usted necesita revisar esto Para saber la situación actual de la empresa Sí, pero tengo algunas cosas más importantes Debo hacer los diseños de la colección para la aerolínea ¿Usted sola la diseñará? De hecho, no Meral, ¿ya hablaste con Loicu sobre nosotros? No ¿Qué crees que dirá? ¿Y tú, Bulent? ¿Ya hablaste con Burcu, verdad? ¿Y Mete? No 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 he podido decirles Que quiero hacerlo Pero siento como si algo me detuviera Creo que nos da miedo ver cómo reaccionarán Qué extraño Lo normal es que los niños tengan miedo de sus padres Pero ahora nosotros tenemos miedo ¿Qué pasa, mi niña? En la actualidad Atlantis está lejos de ser tan renombrada como lo era hace años Pero su nombre sigue teniendo prestigio Esto debe ser una broma, ¿no? También investigué el significado de la palabra Atlantis De acuerdo con el mito proviene de... ¡Ya basta de tonterías! Gracias a Allah no cuento contigo para que manejes mis negocios Me enteré que Atlantis hará una presentación de una compañía de aerolíneas Yo las contacté y nosotros también haremos una Pero, ¿cuándo será la presentación, Merrina? En tres días ¿Y cómo estaremos listos en tan poco tiempo? Trabajaremos día y noche de ser necesario No perderé este negocio por la culpa de la principiante Doikun Así que... Quiero trabajar con personas que sean de mi confianza Me da gusto oír eso, querida Pero yo no sé nada acerca de diseño o líneas de moda elegantes Yo solo soy una costurera y ya Eres una excelente costurera y lo sabes, mamá Y... Lo has conseguido junto con los trabajadores del taller Por favor Está bien Si es lo que tú quieres, te daré lo mejor de mí De eso puedes estar muy segura, hija mía Y será bueno para ti también Así no estarás sola y encerrada todo el día en la casa De hecho... Hace mucho que ya no estoy sola en la casa, mi niña Tienes un novio o qué Dime con quién sales Entonces dime quién es Así que desean comprar nuestra compañía Así es No tengo intenciones de venderla Ya me han hecho ofertas antes, pero... Los he rechazado Bueno, si los rechazó es porque ellos ofrecían muy poco Y ahora trata de utilizar eso en nuestra contra, ¿o no, señor? Sabemos que es muy probable que termine vendiendo a esta empresa Las cosas no marchan bien Entonces les tengo noticias Las cosas se están cambiando Y la situación mejora Yo no estaría tan seguro Tuvo que cerrar tres tiendas Y despedir a 28 empleados Hay mucha gente que perdió su trabajo Pero... Esto no es suficiente Aún hay más Ya no se engañe, señor Zeng Mire Es como un juego de golf Para ganar Debe golpear la bola Hacia la dirección correcta Muy bien ¿Cuál es su oferta? Aparentemente no me habrías dicho nada si no te hubiera preguntado ¿Decir qué cosa? ¿Cómo va todo con Ayaz, hija? ¿Te estás acostumbrando a tu nueva vida con él? Lo hago, mamá Todo está muy bien ¿Te ayuda a los que hace desde la casa? Sí, claro, lo hace ¿Y él cocina? Cocina Así es Lo hace Ayaz resultó ser Alguien muy bueno cocinando Amo, cuando una pareja joven sabe cocinar Eso me pone feliz, hija ¿Qué tanto haces en la computadora? Tendré una reunión en unos minutos Estoy pensando que debo preguntar Realmente no sé sobre qué cosas debería hablar ¿Por qué no le pides a Ayaz que te ayude, hija? No, mamá No quiero su ayuda Puedo manejarlo todo yo misma Además, él no cree que yo puedo con el negocio Mira, hija No te molestes por todos los comentarios Que te hagan los demás Recuerda que nada es más importante En este mundo que valorar el amor Lo digo en serio Lo siento, pero debo irme al taller ¿Qué pasó con el diseño de la aerolínea, señores? El diseñador está esforzándose en el taller, mi reina Perfecto ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué has aprendido acerca de Atlantis, niña? ¿Qué está sucediendo en la empresa? No lo sé Seima ¿Estás tratando de volverme loca? Es que, señora Nem, lo siento Pero ¿qué puedo hacer? Ir a averiguar lo que está pasando en la empresa ¿Qué oí con esto, amiga? Sí lo es, pero no quiero hacer nada en su contra Entiéndame No estás haciendo nada en su contra, Seima Tú entiéndelo Es solo algo profesional, niña Perdón, señora Nem, pero usted está perdiendo la cabeza Estas son las reglas en el mundo profesional Nada de lo que digas me hará cambiarlo Usted está molesta por otra cosa Y viene aquí a desquitarse con nosotros Creo que estás fuera de lugar, Seima Ahora regresa a tu trabajo ¡Hazlo! Yo mejor me voy Antes de que se desquite conmigo Onem, escucha No espero que me hagas una alfombra roja Pero estaría bien que festejáramos lo que tu socio acaba de lograr No puedo creerlo ¡Lo hiciste! Nosotros nos dimos la mano Ya, ahí trato Se resistió un poco al principio Pero allá supo qué decir para poder convencerlo Onem, felicidades Ahora somos socios de una gran cadena de tiendas Bien, señor Berg Su experiencia laboral es muy impresionante Y sé que ha trabajado aquí por un largo tiempo Sin embargo, quisiera hacerle algunas preguntas Seguro ¿En dónde se ve dentro de cinco años, señor? Discúlpeme ¿Dentro de cinco? O tal vez diez años ¿En dónde estará? Bueno, seguiré apoyando a esta compañía Entiendo Muy bien Siguiente pregunta ¿Sus debilidades y fortalezas? Eh, Oiku Por favor ¿Podemos omitir esas preguntas? Solo falta que le pregunte su signo del Zodiaco Recuerde que esto no es recursos humanos Claro, entiendo Solo trato de conocer un poco más al señor Eh, así que continuemos ¿Aquí estaba? Me estaba preguntando Sobre sus planes para la compañía Las cosas no están yendo bien últimamente Señor Berg No le daré explicaciones, ¿entiende? Puede que no sea buena con estas reuniones Pero sé lo que es ser buena diseñadora Viene a tomar este puesto con gran entusiasmo Sé que tendremos que empezar de nuevo Nuevos clientes Nuevos retos Nuevas colecciones Y nuevos diseñadores Atlantis necesita ideas nuevas ¿Qué dice? ¿Está con nosotros? Sí, claro Ahora tengo Algunos pendientes por hacer Pero aquí nos vemos mañana No consiguió que nos firmara el contrato Ah, claro, el contrato No, no, espere Decirle que regrese por una firma sería ofensivo Y no quiero dar la impresión de inseguridad Señorita En nuestra vida profesional Los tratos se hacen con tinta Realmente no sé qué es lo que vio el señor Nazmi en usted Muy bien Felicítame ¿Y por qué? La reunión fue un éxito Adquirimos el 70% de la compañía Felicidades ¿Qué pasa? Seima ¿Qué sucede? Lo de siempre Ya sabes, Onem El negocio no va nada bien Y está muy alterada Ya no puedo con esto Eh... ¿Puedo hablar con ella? Para que te dé algunos días libres Si tú quieres Ni se te ocurra hacer eso Pensará que me estoy quejando De mi trabajo y querrá despedirme Eh... ¿Y no lo haces? Mete, por favor, no le vayas a decir nada Debes de prometerlo Sí, está bien Pero ¿sabes qué? No quiero verte molesta Así que ¿por qué mejor No salimos esta noche a divertirnos? Y relajarnos un rato, Seima ¿Qué dices? Bien ¿Y se llama? Mishko Excelente Mishko Es un pez tan solitario Le he traído amigos muchas veces Pero todos murieron Es triste Tal vez le gusta estar solo Señorita Oiku ¿A quién le gusta estar solo? Dicen que nadie puede estar sin compañía Ajá Entonces deberías comprarle otro Ah, su marido acaba de llegar Bienvenido Te agradezco Qué linda sorpresa Solo pasaba por aquí Estás aquí para espiarme, ¿no? Te traje las mini pizzas que te gustan Pero puedo llevármelas Se ven muy deliciosas Ven a mi oficina Tengo que irme Terminaremos el acuerdo de sociedad hoy Iba de regreso a la oficina Estaba cerca Y quise pasar a darte la noticia Así que solo estás aquí para informármelo Y porque Te extraño Y por cierto ¿Qué compañía es con la que ustedes van a hacer trato? Podrás leer en los diarios Después de firmar el trato Estoy muy ocupada Como para andar leyendo papeles Háblame si puedo ayudarte en algo Es un príncipe Y lo es Mira El mini autobús Y las albóndigas Juntos que son ¿Autobóndigas? No juntos para formar una palabra, Emre Combínalos como una idea Es decir, mini autobús y albóndigas ¿Qué dices? Amigo, este es tu nuevo proyecto Así es Tú y yo comenzaremos un nuevo negocio Ilker, no seas absurdo No sabemos nada de esto Ay, ya, Emre ¿A qué te refieres con que no sabemos nada? No es como que no sepa nada de cocina Haré lo que hacía en el café Y tú me ayudarás Incluso ya investigué Tú no te preocupes por eso Ya hablé con un chef Así que todo está listo ¿Y en dónde lo pondremos? Ya tengo el lugar indicado Ya llegué Bienvenido, amor ¿Cómo estás? Cansada ¿Cómo estás tú? Estaba acomodando los libros, amor ¿Terminaste los diseños? Terminaré si trabajo esta noche Pero iré a cambiarme primero Claro Oye, MT, te agradezco por traerme aquí Estoy aliviada de todo el estrés del trabajo De nada, Seyma Es que esto es lo que hacen los amigos ¿O no? ¿A quién le estás mirando? Yo no A nadie estaba viendo Hacia el espacio Ella es bonita Pero ¿sabes qué? Tiene novio Y como sabes Yo creo que ella vino sola Soy mujer Bueno, pues No estoy de acuerdo contigo, Seyma Creo que ella Está aquí Para divertirse y Tal vez Conocer a algún chico Con quien bailar Y yo no creo Que ella Rechace mi invitación Si me acerco Eso estuvo bastante cerca Yo te lo dije, ¿o no? ¿Y cómo lo supiste, Seyma? Enséñame tu secreto Solo mira Una chica con tan buen gusto Para usar esos zapatos Y tener esa bolsa Nunca usaría un collar Tan horrible como este Obviamente su novio Se lo regaló Y debía de usarlo Porque se reuniría con él Vaya, increíble Buen trabajo, Seyma Por cierto Te voy a decir algo Cualquier hombre Necesitaría tener a su lado Una mujer como tú Parece que ella Está muy enamorada Porque ese collar Es realmente horrible Que la gente se suave De la gente se suave O sea De la gente se suave ¿Qué? 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 No hace mucho frío como para trabajar aquí. No hace mucho frío. Solo quería un momento para pensar. Solo recuerda que estar casado significa estar juntos todo el tiempo. ¿De verdad? ¿Quiere decir que no tengo escapatoria? No sé. Trata si quieres. Te encontraría incluso si te fueras al otro lado del mundo. Tú debes estar a mi lado, querida. Payas, el matrimonio te convirtió en un macho. ¿Me estás llamando querida? ¿Y qué tiene de malo que lo diga? ¿Acaso no eres mi esposa? Lo soy, pero no lo sé. Es muy raro. Si papá se enfadaba, le decía querida a mamá. ¿Cómo le decía querida? Querida. ¿Y cómo te gustaría que te dijera entonces? Déjame pensar. Llámame cariño todos los días. Y en ocasiones especiales, princesa. ¿Princesa? ¿Qué pasa si te digo Oikudinzer cuando esté molesto contigo? No. Solo cuando estés feliz. ¿Me puedes llamar Oikudinzer, te parece? ¿Está bien? La 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 ¡Gracias por ver el video!